Hola, hoy vamos a preparar una crema de abulón para que la pongan como botana o entremés. Los ingredientes son una lata de abulón, una lata de verduras mixtas con sal, mayonesa, sal y pimienta. Vamos a prepararla. Bueno, vamos a empezar a hacer la crema de abulón. Bueno, ya que abrimos las latas, vamos a quitarles el caldo. Y le vamos a quitar también el caldo a las verduras. Este no lo vamos a tirar, porque lo vamos a ocupar ahorita para darle el punto que queremos en la crema. Ya que le sacamos todo el líquido, ponemos el abulón en la licuadora y ponemos las verduras. Ponemos pimienta. Ponemos sal. Y agregamos dos cucharadas soperas, bien así, de mayonesa. Agregamos un poco del caldo de las verduras, nada más para que se muela bien, para ayudarle. Y ahora los vamos a licuar. Ya que lo licuamos, vamos a ver qué tan espeso quedó. Aquí está muy espeso todavía. Le agregamos un poco del caldo de la boulón. Y vamos a agregarle un poco del caldo de las verduras. Y volvemos a moler. Vamos a ver qué tal quedó. Ahí está bien. Vean, esta consistencia es la que vamos a querer. Que quede cremosa. ¿Sí? Vamos a servirlo para que vean cómo quedó. Bueno, así quedó nuestra crema de abulón. Les recomiendo mucho que la metan al refrigerador. Para cuando la vayan a servir, esté bien fría. Le podemos agregar un poco de salsa tabasco. Para que le dé un poco más de sabor. O si tienen alguna otra salsa de su preferencia. Se la pueden agregar, revolvérsela. O simplemente así, agarra la papa o la galleta. Y así la pueden disfrutar. Si les gustó este video, compartanlo con sus amigos en las redes sociales. No olviden entrar a nuestro canal, suscribirse y visitarnos en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho por ver nuestro video. Nos vemos en nuestra siguiente receta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!